Buenos días amigas, estamos desayunando, buenos días, déjenme voy para acá porque alumbra mucho la ventana, good morning, good morning, me chorrearon, te quieres bañar? Ahorita que te comas, te bañamos, miren yo estoy acabando, ya estás acabando verdad? Ajá, pero al ratito voy a hacer otro challenge, vas a hacer otro challenge, de que? De esto, nomas de esto, de la misma comida, ok, ok al ratito se es otro pues, yo también estoy desayunando papitas con frijolitos y un cafecito, bonjour, que mientras te tengo editando el video, voy a limpiar la cocina aquí, que no es mucho, gracias a Dios, mi mamá me ayudó con los trases, bueno poquito, no todo, pero me ayudó y ya, déjenle sigo aquí, voy a limpiar ese pedazo y levantar la silla, es que anoche puse a lavar la, el mantel, que de hecho se me olvidó sacarlo de la lavadora, aquí está, déjenme ver si no huele feo, no, no huele feo, todavía está medio mojado, lo voy a extender en la misma mesa, ja, 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 ja. Amigas, muy buenas noches Acabo de hacer un live En un grupo de Facebook Miren, muy enmielados los ojos Ahorita me los voy a quitar ya De hecho, con esto casi no siento que traigo pupilentes Yo creo que tienen mucho que ver Los diferentes colores, ¿verdad? Miren, pero sí me veo embriosísima Pero bueno, ya estoy cansada Ya me voy a quitar ahorita todo este maquillaje Estoy guardando el ceviche Y voy a guardar todo mi cochinero Porque hice mucho cochinero De maquillaje y todo en el baño Ahorita se los voy a enseñar para que miren Y para que vean lo que usé Miren, mis sembrillitos Amigas, muy buenas noches Ya nos vamos a dormir Estoy ya son como las 12 Así que, deja ahí No, voy a agarrar el tuyo Buenas noches, amigas Nos vemos hasta mañana Nomás no quería dejar de despedirme en el vlog Pero nos vemos mañana Hoy voy a juntar con mañana Porque grabé muy poquito ahora Pero ya lo junto mañana Y va a salir bien Ok, amigas Good night Buenos días, amigas Vine a hacer mis texas de Bolón Ping Pong Aquí con mi amiga Rosie Si viven en Sacramento Se las recomiendo Ya tengo como 4 años Haciendo los texas con ella Y la verdad que me gusta Es muy efectiva y eficaz Y rápida Este Siempre me pierdo aquí En este En este Building donde vengo Hi Good morning I always get lost here So Jeje ¿Qué onda, amigas? Otra vez me puse pupilentes No sé si se me notan Yo me los miro bien oscuros O no puedo ver bien Una de dos Este, acabamos de llegar Miren, traigo corbata y todo Es que Leo se la llevó Y luego se la quitó Ya se la tuve que cuidar Yo dije, ay, no la voy a estar cargando Me la puse mejor Este, fuimos al WIC Yo no sé si ustedes agarran WIC Pero ahorita fui a aplicar Para que me dieran para Leo Y si me dieron Me dieron plátano Sandía Melón Piña Huevos Leche Tortillas Zanahorias Calabacitas Me dieron una pasta Me dieron una pasta de WIC O de Pasta de Pues de WIC De No me acuerdo como se dice WIC ahorita Pero aquí se las pongo Si me acuerdo Y este Y viejo Amigas Un cochinero No sé cómo se hace Todo el pinche cochinero Si Ángel Se la lleva En su cuarto Y luego pues Yo creo que entre todos Ahí pisando agua Y todo Ya está el piso sucio Otra vez Ya tengo que volver a mapear Es un rollo La estufa ya está bien cochina Otra vez Yo soy la única Que la limpia Ay no Se me cansó la verdad Y más porque no quiero Que esté así sucio Diario Pues trato de De limpiar Y limpiar Y limpiar Para que no se me junte El cochinero Pero entre más limpio Más se junta Y el último Está igual de sucio La casa Ok papi Hola amigos y amigas Spray my hand On the monkey bars Se lastimó poquito En los monkey Ok amigos Después déjenme limpio Y todo lo que tengo que hacer O sea no me quejara Si fuera poquito Pero es mucho Y ahora quería lavar Y por estar limpiando aquí No voy a poder lavar No voy a estar haciendo Dos cosas al mismo tiempo Tengo que dedicar Todo mañana A lavar no más No más Ok les decía Yo ya agarraba antes Zwick Pero no daban yogur No daban Pasta Ahora dan pasta Y todo Así que No rayamos Este Y pues si Es todo lo que hicimos Ahora Fui a lo del WIC Y fui a lo de Los taxes Y fui a lo de Oh y ahí mismo En el WIC Agarré un papelito Para apuntar a la escuela Leo en Head Start Así que mañana Yo creo voy a llamar Y no he ido por mis pastillas Al doctor Para la farmacia Tengo que ir por mis pastillas Para empezármelas a tomar Porque ya siento así como Como que me quema O como no sé Como una presión Este Bueno amigas Y también este Disculpas Si a veces Hago comentarios estúpidos La verdad Que no debería de ser Yo Yo según pues los hago Porque estoy jugando Con el pollo Pero pues ustedes Ni en cuenta O sea Ustedes no saben Que pecs Pero no O sea Si el pollo Pues me hiciera así Algo a mi No creo que los estuviera Abloyeando muy a gusto O O cosas así Así que le pido Disculpas Este No se ofenda No se moleste No lo hago con esa intención Más bien es Pues con sarcasmo Y Y jugando Pero Todo bien Estamos bien Ah Desde que yo y Pollo Yo estamos juntos Yo no le he sabido de nada No sé No estoy diciendo que no Pero yo no le he sabido de nada Así que pues Todavía Todavía estamos Estamos bien en mi En mis ojos En ese aspecto pues Así que Yo nomás jugando Digo eso Porque uno no deja de ser celosa Siempre O sea Yo estoy un poco celosa Créanme Cuando comenzó la relación De nosotros Era muy celosa Pero ya Se me quitó ya Gracias a Dios Porque eso no deja vivir En paz los celos No te hagan vivir tranquila Me ha pasado Mucho con otras relaciones Que he llegado a tener En el pasado Y Y No No se vive tranquila Y pues Pollo Como no me ha hecho nada Me ha enseñado a vivir tranquila Y no a tener desconfianza de él Pero aún así Juego Lo chingo Así Ok pues Amigas Pues déjenme limpio Miren Tengo esos trastes Que lavar Ya le dije a Ángel Que venga a guardar Esos limpios Que están ahí Tengo estos que lavar Tengo que limpiar el piso Y le tengo Y tengo que ponerle calzones a Leo Ok amigas Bye Amigas Como están Muy buenas noches Ya no vamos a dormir Ahí está Leo Todo regañado Porque lo vi maltratando a la perrita De repente La oí que empezó a llorar Y este la tenía abajo De una cobija Y está bien regañado ahorita Pero ya no lo vas a hacer ¿Verdad Leo? Ay me sentí bien feo Este Ok pues ya nos vamos a dormir Voy a apagar el teléfono Para Para bloguear Para bloguear Para editar el vlog Para subirlo temprano También tenía que editar el otro vlog Pero ese lo voy a editar Hasta que amanezca mañana Porque la verdad Ya me quiero acostar A dormir Y Ángel siempre me tiene que interrumpir Cuando estoy blogueando Siempre Así que El deber de mamá me llama Ahí está mirando Buenas noches amigas Bye Ahí están las pantallas Que están afuera De la estación de radio Esto es lo que ve la gente Cuando pasa por la calle esta Por la avenida Estas son las pantallas Que están aquí afuera De lo que viene siendo La estación de radio La favorita Donde estoy trabajando Como locutor De lunes a viernes Ahí estoy yo No es que no se mira muy claro Está muy fuerte las luces Y el celular está Está muy chafón Y ya me agarró el tren Ahí estoy yo No es que no se mira muy claro Agarra mucha luz ¿Ven? Dale pues saludos Espera a ver el tren Oye Tamp Unger Tampunga 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 Tampunga